Hola mis amigos, ha llegado el tiempo de hacer otra edición en blanco y negro. Este es el espacio que nos damos para tomar un poco el pulso al servicio que por la bondad de Dios y por el apoyo de mi comunidad, la Orden Dominicana, este servicio de evangelización. ¿Cómo vamos? ¿En qué vamos avanzando? ¿Qué nos preocupa? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Yo quiero empezar este breve programa comentando el dolor que siento por lo que ha sucedido a varios de mis hermanos sacerdotes con respecto a las redes sociales. No hace mucho un sacerdote bastante conocido, bastante visto y leído, el padre Francisco Delgado, encardinado en la arquidiócesis de Toledo, pues ha tenido que retirarse de redes sociales y no solo me duele que se retire él claramente en obediencia a lo que le pidió su obispo, sino que me duele la agresividad de muchos contra los sacerdotes y también de muchos contra los obispos. Es decir, sin pleno conocimiento de lo que está sucediendo, mucha gente se considera plenamente autorizada para hablar mal de los sacerdotes. Eso te pasa por, por ejemplo, ser tan conservador o tan doctrinal o tan falto de misericordia, pero también la manera como se habla de los obispos. Por otra parte, también hay que sentir dolor de algunos sacerdotes que presentan mensajes ajenos completamente a la fe católica, contrarios a la fe católica, especialmente en materias de afectividad, de sexualidad, y a ellos nunca les pasa nada, nunca. Eso duele. Eso duele. Uno siente que hay una injusticia que está sucediendo ahí. Pero frente a esa injusticia, además de una denuncia como esta que estoy haciendo, no hay mucho más que podamos hacer. Así que es el primer tema que quería tocar con ustedes. No es algo que me atañe directamente como un ataque, pues aparte de los ataques cotidianos que uno siempre tiene, pero no es algo que me atañe en ese sentido, sino más bien algo que me duele de lo que está sucediendo en medio de las redes sociales. En segundo lugar, quiero destacar que debemos todos tener mucho cuidado con dos extremos. Y aquí estoy pensando nuevamente en mis hermanos sacerdotes, pero también en religiosas y laicos que evangelizan. Yo veo como dos extremos. Hay un extremo que se podría llamar relativismo, guión, progresismo, que pretende presentar las cosas como con mangas muy anchas, con un gran sentido de lo que se ha llamado misericordia. Y que básicamente consiste en que antes todo era muy estricto, muy oscuro, muy inquisición, y ahora nosotros somos amplios, somos bellas personas, y nosotros acompañamos, y nosotros recibimos a todos. Nosotros no le ponemos problema a nadie. El grave problema de esa manera de ver las cosas es que tal vez cuando hablamos así, estamos apartándonos de la belleza del evangelio y de la exigencia misma del evangelio. El evangelio tiene su exigencia. Y si nosotros estamos predicando la mediocridad y el quédate con tu pecado porque Dios te acepta así, pues estamos traicionando al evangelio. Quizás con una grande y simpática sonrisa, pero somos traidores. Ese es un extremo. Pero luego está el otro extremo, que también lo veo en Hermanos Sacerdotes, y es un extremo muy complejo de afán por controvertir, una pasión por la discusión, donde muy fácilmente se pasa incluso a atacar a las personas que nos atacan. Yo sé que esa es una tentación muy fácil, una tentación muy sencilla, atacar a los que nos atacan, pero es un error gravísimo. Y yo he visto sacerdotes, algunos de los cuales en este momento están pasando por graves dificultades, que han utilizado muchísimo, muchísimo más de lo debido, lo digo con todo cariño y respeto, han utilizado sarcasmo, han utilizado ironía, han utilizado una cantidad de cosas que no corresponden al verdadero servicio al evangelio, que yo creo que está muy bien descrito en la primera carta de Pedro, cuando dice, este apóstol, cuando dice que nosotros estemos siempre listos a dar razón de nuestra esperanza, pero con mansedumbre. Cuando yo veo que se empieza a utilizar ese afán de la pelea, y espérate que si tú me dices una cosa, es que yo tengo otra cosa para decirte, y entra el sarcasmo, y entra el yo tengo el razonamiento perfecto, y tú no sabes nada, esas prepotencias, esas arrogancias sacerdotales, nos hacen muchísimo daño. Entonces a mis hermanos sacerdotes, y también a todos los que evangelizan, religiosas, catequistas, predicadores, misioneros, laicos comprometidos, por favor tener cuidado con esos dos extremos, uno el extremo relativista, progresista, que se viste con un manto falso, por supuesto de misericordia, y otro que se viste con otro manto de tengo la verdad, tengo la claridad, pero detrás de eso hay un afán muy grande de ganar discusiones, de imponerse, y muchas veces incluso de imponer un cierto modo de iglesia, un cierto modo de teología, que no es, no tiene por qué ser normativo. Bueno, quería hacer esas dos anotaciones de modo general, primero el dolor que siento por lo que encuentro en muchos sacerdotes, sobre todo aquellos que están siendo censurados, y menciono por su nombre, mientras hago oración por él, menciono al padre Francisco Delgado, pero hay otros casos, y luego pues esto que, de los dos extremos. Pasando a noticias sobre la difusión del evangelio en internet, en aquello que Monseñor José Ignacio Monilla llama el sexto continente, pues les comento algunos datos, nosotros vamos en el 3% de una meta muy grande que nos hemos propuesto, el 3% de un millón de suscriptores en YouTube. Actualmente tenemos 518 mil, una cosa así, 518 mil suscriptores, bendito sea Dios, esos 518 mil suscriptores, si llegáramos a 520, pues ya estaríamos hablando del 4%, porque esta campaña la iniciamos cuando llegamos al medio millón, a los 500 mil, entonces, claro, cada 5 mil nuevos suscriptores es un 1% que se va agregando con la esperanza de que en un futuro, tal vez no esté muy cercano, en un futuro podamos llegar al millón de suscriptores. Vamos en el 3%, la cifra actual es como de 518 mil. Quiero recordarles también la importancia de las donaciones por familia, por formación, a mí no me gusta tanto estar diciéndole a la gente continuamente, dale like, dale like, suscríbete, suscríbete, dale like, comenta, interactúa, que eso nos da visibilidad. No me gusta estarlo diciendo, no me gusta, tal vez es un defecto mío, y me he encontrado con comentarios que dicen, pero ¿por qué este video no tiene más presencia? Bueno, yo ni pago promociones, ni me gusta estarle insistiendo a la gente, pero sí quiero agradecer a los donantes. En cada video, en cada video siempre pongo información sobre cómo hacer donaciones, perdón, de una manera completamente voluntaria, por supuesto, muchas gracias, son aportes que también yo paso, a mi propia comunidad, yo vivo en una casa de formación y yo paso de esas donaciones paso también para la formación de nuestros seminaristas, para los gastos no son demasiados, para los gastos que tiene esta evangelización en internet, el tener buenos equipos, por ejemplo, mis equipos son mínimos, mis equipos son mínimos, no utilizo cámara, yo todo lo grabo en un celular, un muy buen celular, gracias a ustedes, gracias a las donaciones de ustedes, en un muy buen celular, ahí es donde yo trabajo, eso es lo que yo hago básicamente, ¿no? Y también tengo un micrófono inalámbrico muy bueno, muy bueno, es decir, los recursos no son muchos, pero es importante el tema de las donaciones, quería recordárselo, tal vez la manera más bonita de esas donaciones son aquellos que escogen hacerse miembros del canal y como una manera de agradecer y de animar a los miembros del canal, es decir, a los que escogen ser benefactores, a ellos se les concede acceso anticipado a muchos programas, por ejemplo, este programa en blanco y negro, los benefactores lo pueden ver muchas horas, a veces días antes del común de las personas, pero finalmente todo video, toda evangelización queda gratuita para todo el mundo, eso es bueno recordarlo, desde el principio, hace ya casi 20 años nos propusimos eso en YouTube y lo hemos sostenido, toda predicación, toda homilía, toda conferencia, todo retiro, queda con acceso gratuito para todos. Bueno, les comento más cifras, aparte de los 518 mil de YouTube, les comento que vamos creciendo en Instagram, hay un poco más de 123 mil suscriptores, en Twitter 71 mil, el crecimiento en TikTok es muy lento, pero es muy bonito porque hay muchas personas que uno siente que han tomado una disciplina con nuestro canal de TikTok que se llama fraynelson-oficial, fraynelson-oficial es el canal de TikTok, estamos llegando a 18 mil, casi 18 mil personas ahora. Últimas anotaciones, quiero recordarles que en mi canal de YouTube ustedes pueden ir a la sección de las playlists, lo que antes llamábamos las listas de reproducción y si usted hace un recorrido de ese tiempo para ver esas listas de reproducción, ahí hay cosas que le pueden interesar, hoy quiero destacar sobre todo los retiros sacerdotales, esos retiros sacerdotales hacen mucho bien en primer lugar y así lo deseo a mis hermanos sacerdotes, pero también a muchas otras personas y comento esto porque recientemente se terminó de publicar otro retiro sacerdotal que es todo en torno al evangelio, sacerdotes del evangelio inspirados en las enseñanzas de San Pablo, es formación que tratamos de dar con la máxima calidad, la máxima máxima calidad y yo creo que pueden ser genuinamente de interés y de provecho para muchas personas, me despido recordándoles que así como hay todas estas redes sociales quiero recordarles que también tenemos desde siempre los cristianos la red más importante de todas, la red principalísima y esa red es nuestra oración mutua, así que no se nos olvide no se nos olvide esa práctica generosa de la oración sigamos adelante por ese camino muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima edición en blanco y negro los quiero mucho que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo